y hola chicos hoy tenemos a los principales de canciones canciones que nunca viste en los luni tours ya empezó los luni tours así que bueno siéntense en su lugar paraíso secreto en realidad se llamará el paraíso secreto donde conocerá a la copa que les va a gustar bueno así que vengan todos los enemigos amigos y el condicionamiento económico social viene después de la pregunta ahhh bueno, participantes necesitamos aquí y es cierto que el de la gente es muy interesante y es muy interesante y con la gente es difícil decir que el de la gente es más difícil pero el de la gente es más difícil te quiero casar tonto conejo dobo, dobo dobo, dobo, dobo por favor, por qué no te vas dobo, dobo bueno, ahora necesitamos a tres pacientes que sea a ver tú yo como canto la la jefe rezó echa lo siéntito tú tú pata luca será después a ver tú es el baile de estirarse este es el baile de estirarse estirarse este es el baile de estirarse este es el baile de estirarse estirarse, estirarse, estirarse muy mal siempre dices estirarte ay tonto ya me voy me tengo que ir con mamá y ahora el paciente el gruñón el gruñón hola gracias gracias muchas gracias te lo juro que yo soy el primer cazador quiero 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 ay muy mal eres un pequeño nanito ay ya me voy a ir tonto conejo ahora pañetes el escorpión pico gracias yo pico pico no ay tonto conejo de mañana a la próxima te voy a picar ahora el turno de la abuelita hola chicos ti 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 ta 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 muy mal ahora estamos por él hola yo tengo oh soy mal pero me gusta tu cara ahora tú soy un búho y canto así mal a ver tú dobo 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 mal soy un paquero patino con la pelota nadie me agarra y me puede lastimar soy el mejor patinador de todos los tiempos muy mal muy mal a ver tú yo soy un mapache que tengo a mía todo y siempre me gusta por la quinacinación mis amigos se que decías extinguieron y me dejaron solos eso es una clásica mal a ver tú mal a ver tú mal que yo nací tonto pelijo tonto pelijo y ahora tú yo soy bien peticito y tú eres el más grande se pone word in pro oh me loco no ay mal mal a ver tú 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 muy bien todos ustedes ganaron ya me voy a irme a la próxima que me hiciste cara de papa frita bueno amigos eso terminó ahora vayan y le pongan un like ay glora me está preparando algo regreso a la conejita hola soy la caca poposa a tú 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 üll ¡Suscríbete al canal!